Después de mucha espera, el Comité de Caficultores de Antioquia le entregó a cafeteros en el corregimiento de Llanadas, en Olaya, 30 marquesinas para el café. Con el objetivo de fortalecer la caficultura de los olayenses, mediante el mejoramiento de la infraestructura productiva, la Administración Municipal Unidos por Olaya, en cabeza de su alcalde José Humberto Cardona González, con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros y en unidad con los productores, entregaron 30 marquesinas. Estamos satisfechos, el Comité Departamental de Cafeteros y el Comité Municipal, de haber hecho entrega a 30 beneficiarios de cafeteros de acá, Olaya, 30 marquesinas, que les van a dar una mejor calidad de vida. Para la realización de este convenio se invirtieron aproximadamente 161 millones, que fueron gestionados entre la comunidad, la Administración Municipal y la Federación de Cafeteros. Esperamos que todos le den un buen uso y esperamos que sigamos teniendo el contacto con la Administración para seguir sacando proyectos como este. Esperemos que Dios nos dé la vida, el tiempo y las oportunidades para seguir ayudando a los caficultores. Los beneficiarios agradecen esta gestión y se comprometen a seguir fortaleciendo los procesos que hagan a Olaya más competitivo.